No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacunas pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada, mi amor Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Resalgados por las calles, se van sumando a la alegría Para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó No llores carnaval, que no ha terminado Brinda flor, no llores, no somos nada, está acá ¡Salud! ¡Salud! No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacunas pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada, mi amor Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Resalgados por las calles, se van sumando a la alegría Para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó No llores carnaval, no llores carnaval, no somos nada, la alegría del carnaval No llores carnaval, que no ha terminado Linda flor, no llores, no somos nada, está acá No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacunas pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada, no somos nada, mi amor No son trabajos, no somos nada, no somos nada, no somos nada, la alegría del carnaval No son trabajos, no somos nada, no somos nada, la alegría del carnaval Que no nos Over temprano te dejar en whole partida, la alegría del carnaval Gracias por ver el video.